A Jesucristo ven sin tardar Oh, cuán grata es nuestra reunión Cuando haya Señor en tu mansión Contigo estemos en comunión Gozando eterno bien Piensa que el suelo puede colmar Tu triste pecho de gozo y paz Y porque anhela tu bienestar Vuelve a decirte ven Oh, cuán grata es nuestra reunión Cuando haya Señor en tu mansión Contigo estemos en comunión Gozando eterno bien Ven y acércate Cristo Grupo Samar Su voz se escucha sin vacilar Y grato acepta lo que hoy te da Tal vez mañana no habrá lugar No te detengas, ven Oh, cuán grata es nuestra reunión Cuando haya Señor en tu mansión Contigo estemos en comunión Gozando eterno bien O sea, no te detengas, ven No te detengas, ven O sea, no te detes, ven No te detengas, ven Gracias por ver el video.